Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy bien el canal y en este caso vamos con el ST21, análisis del ST completo, aún falta bastante para que lo podamos tener en nuestras manos, pero bueno, ya tenemos la lista completita de cartas, de cuántas copias vienen de cada una, así que vamos a echarle un vistazo, ver las habilidades, ver si merece la pena, si nos compensa, si no, etc, etc, etc. Así que nada, entrando ya, vamos a empezar obviamente con el líder, que ya lo habíamos hablado en algún que otro vídeo, pero bueno, este líder lo que hace es que don por uno, active main, una vez por turno le puedes dar dos dones resteados a uno de tus personajes, bastante bueno en el sentido de que te permite economizar tema de dones, tema de recursos, de poder jugar cartas con esos dones y usarlas también para atacar, que va bastante, bastante, bastante bien. Y luego tienes la cosa de que el dex se basa en don x2, en dar dos dones para activar efectos, que obviamente comban muy muy bien con este líder de Monkey D. Luffy, que es básicamente algo que vamos a ver que no es el único que se repite o que es muy parecido a cartas de OP1 o STB1, que es como sumarle un número. Por ejemplo, el Luffy del ST1, que os lo pondré por aquí, lo que hacía era algo muy similar, daba un don, este a cambio de don uno, subes el coste y subes el beneficio, en vez de dar un don, este da dos dones. Ok, luego tenemos dos copias solo de usurp de counter 2000, que esta me parece quizás de las más olvidables, casi prefiero meter aquí un Sanji o cualquier otra cosa. O sea, este bicho básicamente lo que hace es que cuando tiene dos dones, en el turno del rival gana más 3000, o eran, perdón, más 2000, que me he liado al mirar la carta. Si no me falla la memoria eran más 2000, dejadme que lo chequee aquí rapidito, que los tengo en el monitor secundario de las cartas. Gente inteligente, preparados ante todo. Y eso, me parece un poquito, bastante, aquí la tengo. Don por dos, en el turno del rival, efectivamente gana más 2000 de poder. Antes que esto metes un Sanji de counter 2000, el otro que ya tenemos, o cualquier otra carta genérica roja de counter 2000, me parece mejor, así que bastante olvidable el usurp. El Sanji sí que me parece interesante, pero es que es otro reciclaje de carta, uno muy útil y una muy buena, la verdad, las cosas como son. No voy a engañar a nadie, pero me parece una carta bastante acertada, en el sentido de que sí que aporta algo. Es un counter 2000 de coste 2, 3000 de poder, que on play puedes seleccionar hasta un personaje muy iguara con 6000 de poder o más, y ese bicho pasa a ser imbloqueable durante este turno. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Que, básicamente, es un Diable Jumble, que os lo dejaré también por aquí, con counter 2000, pero también con menos versatilidad. Es cierto que, en concreto, este líder puede suplir un poco, porque puedes jugar Muggies de Rush, etcétera, etcétera. La cosa es que el Diable Jumble se lo puedes tirar a tu líder, mientras que sea Muggies, darle todos los dones menos ese y pegar un leñazo espectacular. Con este, lo que puedes hacer, y lo bueno, es que esos dos dones que tú gastas en bajar el Sanji, con un don en el líder puedes darlos. Entonces, realmente, el Sanji te baja por 1 en lugar de por 2 a la hora de ir a hacer Lethal. Que eso, en tema de números, puede ser la diferencia. ¿Cuántas veces habéis perdido la partida o ganado por un counter 1000? Entonces, eso puede hacer marcar bastante diferencia. Pero bueno, es lo que digo. Si no te consiguen limpiar el campo y se lo puedes tirar a cualquier bicho, bien. Si te limpian el campo, puede ser un problema. Y aparte, otra cosa importante, te dice que tiene que tener 6000 de poder o más. No que tengan que ser poder original. Puedes bufarle el poder al bicho y que llegue a esos 6000. En principio, por la traducción que hemos llegado, no pone... O sea, la traducción que me ha llegado no pone nada de poder original. Que en ese sentido, es bastante, bastante bien. Luego, también tenemos a Bonnie. En principio, esto ya no es un deck full Mugi. Así que, ok. Esta pinta mítica carta que vas a quitar. Aparte, es Egeazen rojo. Tendremos Egeazen rojo en el futuro y esta podrá ser útil. No lo sé. Pero me parece un poco, bastante limitada. Coste 1, 3000 de poder, don por 2, onkao roba carta. Es durillo. Tener que darle 2 dones a esto para que gane onkao roba carta... Bastante, bastante duro, eh. Luego, Vainilla. Vainilla de Stutsi. Vainilla de Jinbei. Bueno, Vainilla de Stutsi. Sentomaru, blocker pequeño de coste 2. Ok. Vainilla de Chopper. La Nami no está mal, pero a lo mejor os suena de verlas en otra película, como esta Nami de aquí. Que es lo mismo, pero vamos a subirle 1 el coste y 1 el... bueno, no, perdón. 2 el coste y 1 el beneficio. Es que es tal cual. La otra Nami por 1 te da un don. Y esta Nami por 3 te da 2 dones. En plan... ok. Subo coste, subo beneficio. Está guay. Tiene su utilidad. No te voy a decir que no. Lo de dar 2 dones cada turno. A cambio de pagar inicialmente un coste 3. No es horrible. Es buena carta. Es muy, muy buena carta. De hecho, me parece mejor que la versión anterior. Pero no sé. Es casi como un buffo a cartas. No es como que te están dando cartas nuevas. Que da un early muy, muy fuerte. Obviamente, tú si bajas esto en curva, te empieza a permitir hacer payasadas. A pegar muy, muy fuerte, muy rápido. Meter muchísima presión. Y eso está muy, muy, muy bien. Pero es que parece eso. Parece que es un buffo a la antigua Nami. Más que una carta nueva. Más que un producto de ST nuevo. Que esté aportándole valor al juego. Lo mismo le pasa a Robin. Que probablemente la conozcáis igual que Nami de otras películas. Como esta de aquí. Porque esta sí que es tal cual. Es 3-4000. 3-4000. Don X2. Don X1. O sea, una es Don X2. Otra es Don X1. Una destruye 3.000. Y la otra destruye 4.000 de poder. Es que es un buffo. Es... Tocar una carta. Nada. Y volver a sacarla otra vez. No... No le acabo de ver la lógica. Ni la... Ni la utilidad. A sacarte un starter deck. Si me dices que es un starter normal. Pues aún te lo puedo comprar. Pero un... Llámalo como lo quieras. EX Ultra Deck. Ultimate Deck. El nombre que le quieran poner en el momento. No me parece suficiente como para justificarlo. Que de eso ya hablaremos luego. Cuando acabemos el análisis de las cartas. Luego tenemos Franky. Don X2. Básicamente todos tus Moogies que tengan un poder original de 4.000 de poder o menos. Ganan más 1.000 de poder en el turno del rival. Solo en el turno del rival. O sea que le tienes que dar Don X2 para que te mejore un poquito la defensa. No le acabo de ver el sentido. La utilidad. Ni... Ni nada. Porque es como... ¿Qué más me da? Mmm... En un deck de Zoro a lo mejor... Pero es que tampoco. Porque es que no... No le acabo de ver hueco. Yo al menos personalmente no le acabo de ver... De ver mucho sentido. Ni de ver hueco. Ni... Luego tenemos a Brook. Que... When attacking. Da 2 dones resteados. A tu líder o a un personaje. Es... El otro lo hacía Onplay. El que teníamos antes. Que es este de por aquí. Y este lo hace When attacking. Ok. Seguimos con cartas que tampoco tienen mucha novedad. Un Vegapunk. Vainilla. Tenemos bastante Ejeth. ¿Será que eso en el futuro nos darán cartitas rojo con algún líder rojo de Ejeth? Estaría gracioso. Luego está este Luffy. Que este Luffy sí que me parece interesante. Es de las pocas cartas que yo veo que digo... Cuidado con este señor. Bueno y el Sanyi también. Para que... Para que mentiros. Y básicamente lo que hace es que es un coste 5. Es un Luffy de 5. Con lo cual... Ya de cara a todo lo que teníamos en el ST13. Me parece muy relevante. Es un Luffy de 5 con 6.000 de poder. Rasher. Que al atacar da un don a un personaje. O al líder. Con lo cual... Ya puede combar para activar la habilidad de este Luffy. Puede hacer payasadas. Sí. Pero es que también recordad que existe este Sabo. Tenemos el Sabo rojo amarillo líder. Con acceso a los Chibis del ST13. Y que aparte necesita un don X1 para activar su habilidad. Que te permite devolver un personaje con 7.000 de poder. O más. Mayor de coste 3. Bueno, las condiciones del Sabo. Te lo permite devolver a las vidas. Hacer una estrategia hit and run. Con este Luffy eso es automático. Y completamente gratuito. Aparte puede salir de las vidas luego con el Chibi. Para meter varios ataques. Hacer payasadas. Muy muy importantes y muy grandes. Entonces. Como añadido para el Sabo rojo amarillo. Me parece espectacular. Como personaje de Moog en general. También me parece muy muy bueno. Lo malo es que es Bricky. Es lo que tiene. A ver. Tampoco. Alguna parte negativa le tenían que poner sí o sí. Pero me sigue pareciendo. Una carta absurdísimamente interesante. En todos los sentidos. Y es de lo principal. Que te puede llevar a querer. Hacerte con este deck. Problema. Volvemos a lo mismo. Ya lo veremos en el análisis. No justifica que sea un ultimate deck. De que X. Y es ultra deck. O como narices lo quieras llamar. Luego tenemos el Zoro. Que es un 4 o 5 mil con counter. Don por 2. Este bicho gana rush. Muy bueno. En curva impar. Con personajes que dan dones. Nami. Brook. Lo que sea. Muy muy bueno. Y Onkao. Te permite bajar un personaje rojo. De 5 mil de poder o menos. Que no sea Zoro. Entonces. No estás limitado al. ¿Cómo decirlo? No estás limitado. Al tema del. Del coste. Sino por poder. Por lo que personajes grandes. Como pueden ser. Perdón. He dicho 5 mil. Son 6 mil. Perdonad. Hubiera un error de traducción antes. Y me acabo de acordar ahora. De que son 6 mil. No 5 mil. Puedes bajar cualquier bicho. Que tenga 6 mil. De poder o menos. De base. Entonces. Puedes bajar por ejemplo. Vivis. O cosas así. Que ya empiezan a ser cartas más graciosas. Pero bueno. No está. Para nada. Para nada mal. Y los eventitos. Que dentro de lo que tal. Pues oye. No me parecen horribles. El primero. En marco. No me disgusta. Es un evento de coste 2. Que active main. Te da más mil de poder. Durante el turno. Y luego. Un personaje del rival. Que tenga 4 mil de poder o menos. No puede bloquear. Durante el turno. Los míticos blockers. Que son los más abundantes. De 6 mil o 5 mil. Tú le das don a marco. Activas la habilidad. Ciclas carta. Te colocas la mano. Que ya está. De locos. Le metes menos 2 mil al bicho. Al blocker de turno. Bajas esto por 2 dones. Y tú. Por 3 dones en total. Estás pegando de 7 con el líder. Te has colocado la mano. Y le quitas la capacidad. De poder utilizar blocker. Durante este turno. A un personaje del rival. Dentro de marco. No me parece tan tan malo. Fuera de él. No sé hasta qué punto. Va a tener jugabilidad. Luego tiene el trigger. De destruir personajes. Con 4 mil de poder o menos. Que tampoco me parece. La cosa más. Importante. Ahora mismo. De utilizar. Así que. Eventito bastante limitado. En ese sentido. Dos copias también solo. Y luego tenemos. El gungun molegán. Que por 4 main. Le das a un bicho del rival. Menos 5 mil de poder. Durante el turno. Y luego. Si tú tienes un personaje. De 6 mil de poder o más. Destruyes un personaje del rival. De 2 mil de poder o menos. Con lo cual. A efectos prácticos. Esta carta te permite. Destruir 7 miles. Si tienes alguna más reducción de poder. O algo con lo que combarlo. Pues puede llegar a destruir cartas. De valor. Mucho más grande. O incluso puedes. Ah. Que tienes un blocker pequeño. Te meto menos 5 mil. A uno de tus bichos grandes. Por ejemplo. Estás jugando contra un kit verde. Le metes menos 5 mil al kit. Le destruyes el blocker pequeño. O el rosinante. Por ejemplo. Con el efecto. Y ya le puedes pegar de gratis al kit. Una utilidad que puede tener esta carta. Muy concreto. Esta es la lista que tenemos. Como veis. Cartas que realmente me parezcan interesantes. Son las 2 SRs. Y el Sanji. Bueno. La Nami se puede colar. Incluso. Y es que. Tampoco hay muchísimo más. O sea. La Robin. Y el Brook. En un deck tipo el Sanji. De The Best. Podrían entrar. Podrían no ser horribles. Pero es que no es una. O sea. Tú lo comparas con el ST10. O con el ST13. Y me parece bastante flojo. Bastante bastante flojo. En muchos sentidos. Tanto en innovación. Porque queráis o no. Os guste más o menos. El ST10 trae cosas. Tienes un líder de 6 mil con 3 vidas. Que era novedoso. El Lo. Que queráis que no. El efecto. Toda la parafernal y tal. Era novedad. El kit. Un líder bicolor con 5 vidas que puede pegar. Pero a cambio entra con menos poder early game. Y tienes que gestionarlo de manera distinta. El propio deck traía cosas interesantes. El low blocker. El kit de 7. Tenía cosas. El ST13. Ya toda la mecánica nueva. De jugar con las vidas de los hermanos. De las distintas tal. También innovaba. Este es literalmente. Cojo cartas del ST1 y DOP1. Les hago dos toquecitos. Y para adelante. O sea. No veo ni la justificación. Que ahora ya es eso. Entramos un poco en la parte de análisis del producto. No veo la justificación. Ni en el precio. Que recordad que esto es. Un deck que va a salir sobre los 35 pavos. Te va a costar 70 conseguir el playset. De por 4 de las cartas que te vienen solo 2 copias. Que qué casualidad. Todo lo que es medianamente interesante. Quitando la Nami probablemente. Que sí que viene a por 4. Todo lo demás interesante. Te vienen 2 copias. Sanji te vienen 2 copias. Zoro te vienen 2 copias. Luffy te vienen 2 copias. El evento de 2. Te vienen 2 copias. Es un poco lo de siempre. Lo de obligarte a comprar 2 starters. Que si me dijeras que son starters normales. Esto me dices que es un starter. Que el 21 es un starter normal. De toda la vida. Que te cuesta 13, 14, 15 euros. Y te digo. Ok. Vale. Me parece bien. Que me digas que cuesta 35 cada uno. Y que me tengo que gastar 70 euros en esto. Pues ya empieza a ser como. A ver. Porque no es solo que mira la carta brilla mucho. Y te doy un pack de funditas. Entonces. Dame dinero. Quiero decir. Si me vas a sacar un ultimate deck. O un deck X. O como narices lo quieras llamar. Al menos. Cúrratelo. Ya que me vas a hablar. Al menos dame algo. Que yo lo vea. Y diga. Hostia. Porque yo es eso. Veía el ST13. Y yo mínimo. Cuando vi los líderes. Fue como. Quiero jugarlos. Quiero probarlos. Quiero ver que tal están. Porque son nuevos. Son raros. Lo del Black Yellow Luffy. Ahora ya lo tenemos quemadísimo. Pero cuando salió. Era. Hostia. Esta cosa. Era como muy. Contra natura. El como jugabas. Al principio. Se hacía incluso. Muy muy raro de jugar. Ese tipo de cosas. Aún te digo. Bueno. Vale. Se lo han currado. Han diseñado. Nueva mecánica. Tal. Esto que tiene. Esto es un Diable Jumble. Esto es la misma Nami. La misma Robin de antes. Un Zoro con Rush. Ok. Que hace Matriuska. Vale. Bien. Y el Luffy. Un Luffy de Rush. De 5 o 6 mil. Es coger el mismo Luffy de antes. Y quitarle el Inbloqueable. Y meterle que da un don. Vale. Bien. Pero es que no hay. No hay nada nuevo. No hay chicha. No hay valor. No hay. Yo al menos. No lo veo. Y que me justifiquen con. No. Pero es que te meto un sobrecito de promos. Y te meto. Unas funditas. 70 euros. Por 70 euros. Me compro yo las funditas. Que me salgan a mí. De las narices. Y. Me monto un deck. Bastante mejor que este. Que ahí está lo triste. Tú te gastas 70 euros en esto. Y no tienes un buen deck. Con 70 euros ahora mismo. Probablemente te montas. No sé si llegas. Pero. Más o menos por ahí andarás. Te montas un Doflamingo. Y te compras las funditas que quieras. A lo mejor 80. Pero bueno. Tienes un deck top tier. Por 70 pavos. Ahora mismo. Te puedes montar decks. Que son. Tier 1. Tier 2. Sin ningún tipo de problema. Y. Es que no. No veo justificación humana. Para que esto sea un. Ultimate X. O como narices lo quieran llamar. Es que no la tiene. No. Yo de hecho. No tengo nada reservado aún. Me estoy planteando. Si pillarme una sola copia. Porque no. Os adelanto. No me voy a pillar dos. Ni de coña. Ni de coña. Ni de broma. No lo voy a hacer. O sea. Y estoy planteando. Me esquipearlo directamente. Porque esto ya me parece una vergüenza. O sea. Es como. Ya ni tres. O sea. No nos dan varios líderes. No nos dan. Te dan un sobrecito. Que. Vamos a mirar ese sobrecito. Porque tenemos aquí. El tema de las alternativas. El líder. Podemos ver. Que sí que tiene un poco la estética. De los otros STs. Que venían con esto. Como el 13. Que la verdad es que está guapo. El alter. Está bastante guapo. Pero los demás. Simplemente. Les amplían el borde. Los demás. Simplemente. No. No son alternativas. Son. Mira. Te amplío el borde. Tal cual. O sea. Es. La imagen esta. Que ya la tienen diseñada. Que ya está hecha tal cual. Pues. En una. Le recortan el borde. Y en la otra. Le dejan el borde entero. No sé. Es como. Que este ST. Aquí la tenéis en peor calidad. Pero aquí se ven todas. Que en la otra no se veían todas. Todas. Son. Borde ampliado. Borde ampliado. Borde ampliado. La única. Que es así. Más tal. Que podrías llamar alter de verdad. Es el líder. Es como. Ok. Tío. Mira que los otros. Vale. Que el ST 13. Puedes decir que las pusieron en blanco y negro. Pero el foil de las alternativas. Está muy currado. Está muy guapo. Y tiene pinta de que en este también lo va a estar. Pero es que estos son artes expandidos. Es como. Ya si ni eso se curran. Y que me quieras clavar estos 70 euros. Pues a mí. Personalmente. A mí. Me parece una aberración de la naturaleza. Pero bueno. Ahí ya que entre a valorarlo cada uno. Más. Estando en el punto que esto era One Piece. Porque me dices que esto te lo sacan cuando estaba OP5. Todo el hype. Todos los decks costaban una burrada. Y el juego era carísimo. Pues aún era. Podría ser considerado una opción si encontrabas alguno de estos. Pero es que ahora. Dime. ¿Quién en su sano juicio es eso? ¿Se compraría este ST? Como modo de entrada al juego. ¿Qué? Cuando hay 80 opciones mejores por todos lados. Es que. No. No lo acabo de ver. Os lo prometo. Que no acabo de ver. Ni el target. Ni el porqué. Ni la idea. Ni nada. Absolutamente nada. Y estoy siendo muy crítico. Estoy siendo muy duro. Pero es que tú ves esta lista de cartas. Ves el valor del ST. Y ves el precio que te quieren cobrar por él. Y es que no tiene lógica ninguna. Es que no la tiene. A mí me parece un muy mal producto. De los peores STs que ha sacado One Piece. Y mira que últimamente llevan una racha bastante graciosa con ellos. Pero me parece. Y diciéndolo en serio. En relación calidad-precio. El peor ST que ha sacado One Piece prácticamente. Porque sé que hay alguna aberración de por medio. Que no quiero nombrar. Pero. Esto es duro. Esto. Lo que pasa es que estas dos cartas pueden llegar a valer algo de precio. Pueden llegar a costar algo de dinero. Precisamente por eso. Y es un poco la putada. Que es lo que me toca en las narices. Que meten una cartita. Dos cartitas muy buenas. Tres. Y cuentas el Sanji. Que pueden hacer falta en otros decks. Que van a estar aquí cerradas detrás de un muro de 70€. Y la verdad es que toca un poco las narices. Por no decir bastante. Así que nada. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Gracias a todos por ver el vídeo. Dejadme en comentarios como lo veis vosotros. Que os ha parecido. Si tenéis la intención de comprarlo o no. Que ya digo. Esto es mi opinión. Es personal. Si a vosotros os ha gustado el deck. Y os parece que está de locos. Compradlo. Disfrutadlo. Obviamente esto es un hobby. A cada uno le gustará una cosa u otra. Yo este es mi canal. Y solo doy mi opinión. Y a mí es que este ST. Me ha parecido que es absurdamente flojo. Para cobrárnoslo a 35€. Y catalogarlo como un Ultimate Deck. Como starter especial. O como lo queráis decir. Me parece. Muy muy poco. El valor y el trabajo que han aportado. Y la novedad que ha supuesto para el juego. Este ST21. Así que nada. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos. Activa las notificaciones. Tenéis todas mis redes abajo en la descripción. Twitter. Insta. Discord. Todo lo que queráis. Me lo podéis mandar por ahí. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Adiós.